Oh, 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 oh Adoro ver tus ojos Y ver tus labios rojos Lo hermoso de tus curvas Me pierdo en tu vida Adoro ver tus ojos Y ver tus labios rojos Pero te tuve y te perdí Te perdí Por tu peques aniversal Y quiero regresar En ti no paro de pensar Con tu belleza universal Con tu belleza universal Con tu belleza universal Con tu belleza universal Me encuentro del otro lado Estoy un poco alcoholizado Solo soy un chico enamorado Quiero tu amor Y fui bateado Porque ya no me miras Quiero ver tu dulce rostro Quiero ver tu dulce rostro Me pierdo en tu mirada No sé lo que esperas Adoro ver tus ojos No sé lo que esperas Adoro ver tus ojos No sé lo que esperas Adoro ver tus ojos No sé lo que esperas 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 Me encuentro enamorado Tu amor es complicado No sé lo que esperas No sé lo que esperas Y solo se le gustan No sé lo que esperas No sé lo que esperas tus ojos, adoro a tus ojos, tu amor es complicado, tu amor es complicado, tu amor es complicado. La gente que mira la roca y aún así sigue cayendo, que mira que la tormenta está afuera y aún así siguen saliendo, hay personas que están perdidas en la vida y aún así siguen viviendo, que son máquinas de humo que por dentro ya se están muriendo. Perdido sin rumbo fijo, me siento con crucifijo, descifrando el acertijo, cuídese de la bella mijo, viviendo con confusión, no encuentro motivación.